Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y regresamos con esta que es la tercera y definitiva caída. Próximo domingo, 28 de abril a las 5 de la tarde. El 26 de abril a las 5 de la tarde. Venimos a celebrar el aniversario 59 de la Arena México con un magno cartel lleno de sorpresas. Estén pendientes, va a haber un festival sensacional, mi querido maestro Sánchez Vera. Así que hay que venir aquí a la Arena México para festejar, sin lugar a dudas, esto que se inició ya hace 59 años. Ah, qué bonito, qué bonito va a estar entonces esto. Aniversario de la Arena de esta catedral, que es la Arena México. Así es que vendrán a disfrutar. Y ándale, el Mercurio le da tremendo raquetazo al pobre del dragoncito, que me lo deja todo adolorido. Y todavía pide, le doy otra. Pues sí, claro que sí, pero tú después los dejas vivir mucho tiempo Mercurio y después lo pagas caro. ¿O no, mi querido Juanito Maldad? Claro que sí, mira qué agilidad está demostrando y así lo pasa de esta manera. Y parece que fue ayer cuando inauguraron esta Arena, ¿no? El 27 de abril del 56. Véanle nada más, qué rápido se va el tiempo, mi Juanito. Pues sí, lleno de emociones y vean esa quebradora sensacional. Y ahora repitiendo la dosis. Y todavía se da el tiempo de posar ahí para el público y para esta cámara de cadena 3. Ahí tenemos ya saltando a este que es el Fantasy. Se va en banda el universo para que le dé el raquetazo. Lo lleva con esta pasada sensacional. Y después de nueva cuenta lo coloca en la lona. Vean ustedes nada más la agilidad que tiene este Fantasy a la segunda. Y vámonos con la pasada. Trataba de sacarlo del cuadrilátero. Ahí lo toma bastante bien. Le está diciendo que lo tiene bien apergollado. Sin embargo, esto se ha terminado. Se está rindiendo, Maestro Sánchez Vega. Ahí se rindió ya el universo. Llega la cabritera de este que es el Mercurio. Vean el bailecito. Vean el baile del Mercurio. Así es que ahí está el Fantasy tratando de evitar que se empareguen las cosas. Aguas, ahí viene esto. Ándale, mi querido. Juanito, ¿qué pasa? Lo clavó ahí de fea manera. Y sí, ya el referee está indicando que es todo. Ya quedaron nada más el último dragoncito y el Mercurio. Qué manera de clavar ahí a Fantasy este Mercurio que está convertido en un luchador de otro nivel también. Ahí la cuenta de uno, dos, únicamente dos. Y vean ustedes a Mercurio ahí con esa patada. Logra zafarse del castigo que tenía este que es el último dragoncito. Ahí con esta rana, dos, únicamente dos. Qué fortaleza, Maestro Sánchez Vera. Acaba de demostrar Mercurio sobre este que es el último dragoncito. Así es, ahí está. Aguas, ahora. Se acabó. Ya, Pompín. Ay, Pompín. Uno, dos, tres. Pompín, le quitaron la tapa. Le quitaron la tapa. Eso es trampa. Le quitaron la tapa, yo ni me di cuenta. Le quitaron la tapa, señor. No puede ser. Yo no sé. El Pompín, a lo mejor. Mira, ahí está nuestro compañero de cadena tres. El Puma, mi querido. Maestro Sánchez Vera. Muy pendiente. Muy pendiente de lo que acontece aquí en esta función. Con la verdad, esta trampa ganaron. Platícame la trampa, señor Sánchez Vera, en el recuento de los daños. Qué tramposo los rudos. Aquí está el público emocionado. Aquí mientras tanto, mira nada más cómo me clavaron al pobre con la desnucadora. A este pobre del universo. Y ahí la palanca al brazo. No, pues ya no aguantó más. Ya el castigo había sido suficiente. Después viene aquí esta clavada que le dan al pobre. Ahí se ve al pobre del Fantasy en esa contratoma hermosa. Que se ve ahí claramente cómo lo sepulta. Y aquí viene, creo que parece que le quita la tapa al último dragoncito. Mientras acá está discutiendo. Y acá mientras tanto, uno, dos, tres. Y el reverie jamás se dio cuenta que le habían quitado la tapa al último dragoncito. Y de esta manera, pues vamos a la pausa. Vamos a la pausa. No, pues qué trampa, ni qué trampa. Fue una viveza de estos canijos. Y así nos vamos con este bello público a la pausa. Y regresamos con este público que está al ladito de nosotros aquí en Cadena 3. Al terminar la lucha libre, no te pierdas la espectacular función de Vox. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.